Buenas noches, bendito sea el nombre de Jesús, abra su Biblia hermano en el libro de Gálatas Epístola a los Gálatas Alábalo hermano que él está aquí en esta noche Bendito sea el nombre de Jesús para siempre, amén Libro de los Gálatas Capítulo 6 Versículo número 1 Y vamos a leer hasta el versículo 5 Y lo vamos a leer para la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Y su Iglesia a la voz dirá, amén El nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo Amén Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta o pecado Vosotros que sois espirituales Restaurarles con espíritu de mansedumbre Considerándote a ti mismo No sea que tú también seas tentado Sobrellevar a los unos Las cargas de los otros Y cumplir así la ley de Cristo Porque el que se cree ser algo No siendo nada A sí mismo se engaña Alaba a Dios si puede en esta hora Así que Cada uno someta a prueba Su propia conducta Y entonces tendrá motivo de gloriarse Solo respecto de sí mismo Y no en otro O sea, esto quiere decir Que si nosotros nos podemos sentir bien Acerca de las cosas que hacemos No es sentirnos bien Con respecto a lo que otro hace mal Sino con respecto a lo que Dios nos permite hacer Para la gloria de Él Amén El que es enseñado en la palabra Bueno, en el 5 Porque cada uno Llevará su propia carga Vamos a predicar en esta noche Con un asunto Llamado Cristo Jesús Vino a restaurar Y a salvar Lo que se había Perdido Dios mío Te damos gloria en esta noche Te damos alabanza Que solo tú mereces Mi Señor Yo pongo Delante de ti Señor Tu palabra Y te pongo a tu siervo Delante de tu presencia Y la congregación Por la cual tú derramaste tu sangre En esta noche Dios mío Te pido Señor Que uses estos labios Esta mente Este corazón Oh Señor Dios mío Mi vida entera Para llevar tu palabra Y no predicar Señor Lo que se me viene a la mente Porque yo lo enseño No Señor Sino predicar tu palabra Para la gloria De tu bendito nombre Desde el principio Hasta el final Predicar con denuedo Lo que tú Señor Me has enseñado a mí Señor Y de lo cual tú me has llenado a mí Señor Para que mis hermanos Señor Comprendamos todo Señor Cuál es el sentir de Cristo En esta tierra Y la misión A la cual tú lo enviaste Señor Que a salvar Y restaurar Lo que se había perdido Esta noche Ponemos todo Bajo tu control Señor Y al demonio Señor Y al diablo Señor Repréndelo Y échelo fuera De esta congregación En el nombre de Jesús De Nazaret Para la gloria Y honra De tu nombre Y tu pueblo Te dará alabanza A ti Señor Dios mío En el nombre de Jesús Denle un aplauso Señor hermano En esta noche Cristo Jesús vino A restaurar A salvar Lo que se había Perdido Bendito sea el nombre Del Señor La Biblia Habla De que nosotros Fuimos comprados Con precio Pero no habla De cualquier precio No habla De un precio Basado en lo monetario De la plata Del oro O basado En los bienes Materiales De esta vida La Biblia dice Que nosotros Fuimos comprados Por precio Y cuando habla Por precio Si es precio El precio De la sangre De Cristo En la cruz Del Calvario La cual fue Derramada Para perdón Y expiación De los pecados De todo aquel Que confiesa Su nombre Y cree Que Jesucristo Es su único Y suficiente Salvador Dale gloria En esta noche Él se la merece Hermano La Biblia dice Hermano Que imposible Y esto no lo dijo Cualquiera Lo dijo Jesús Imposible es Que no vengan Tropiezos En esta vida Los tropiezos Han de venir Tarde o temprano Al caminar Del cristiano Es marcado Por una conversión Al inicio De su vida Jesús le dijo A Nicodemo De cierto De cierto Te digo Que si no naces Del espíritu Y del agua No puedes entrar Al reino De los cielos No puedes ver Al reino De los cielos Porque lo que He nacido De la carne Carne es Y lo que He nacido Del espíritu Espíritu Es La Biblia Habla Que cuando uno Viene a Cristo Viene de una manera Llamado Por Dios Jesús dijo Nadie viene Al hijo Si el padre No le trae Ahora De quien es La misión De traer A las almas A la congregación De traer A la alma A las personas Que todavía No conocen A Cristo Al conocimiento De el De quien Esa misión Específicamente La Biblia Habla Que es el Espíritu Santo El cual Redargulle Y convence Al ser humano De todo pecado La Biblia Habla también De que A Dios En su soberanía En su supremacía Se plació En que el ser humano Mismo Fuera un heraldo Un predicador De este evangelio Para que nosotros Fuéramos a las naciones Y predicáramos La palabra Del Señor Hiciéramos discípulos A todas las naciones Bautizándoles En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Mandándoles Que guardaran Todas las cosas Que Jesús Nos había mandado Al lado Dios Si puede Esta noche Y Dios Nos manda A nosotros A predicar Su palabra Para que Las personas Que nos conocen Acerca de Cristo Acerca de la obra De Jesús En la Cruz Del Calvario Se puedan Acercar a Él Pero no se Acercarán Hermanos Solo con la palabra De un hombre No Necesitamos Algo Que tiene Poder Algo Que tiene El poder De Dios Y lo único Que nosotros Podemos tener Que contiene Todo el poder De Dios Se llama Espíritu Santo Bendito Sea el nombre De Jesús La Biblia Habla Que el Señor Les dijo A los discípulos En el libro De Lucas Al final De ese capítulo Y al principio Del libro De Hechos De los apóstoles Que Esperaran En Jerusalén 120 días Hasta que viniera Sobre ellos El Consolador El Espíritu de verdad Que lo guiaría A toda verdad El Espíritu Santo Y es el Espíritu Santo El cual Toma la mente Del hombre Y lo convence Acerca de su pecado Y lo trae A otro estatus Y no a cualquier cosa Sino que De ser una persona Blasfema De ser una persona Totalmente Apartada Del pacto De Dios Apartado De la vida En Cristo Apartado Y condenado Dice la palabra Lo trae a ser Hijo de Dios Alaba Dios Si puede En esta noche La obra del Espíritu Santo Es lo más perfecto Que puede haber En el hombre Cuando el hombre Cuando el hombre Viene a Cristo No va a cambiar Hermano Todas las cosas Que el hacía Y eso lo tenemos Que entender Por ejemplo Por ejemplo ¿Cuántos de los que están Aquí En esta iglesia Cuando vinieron Al Señor Vinieron con chapitas Vinieron Con fandachinga Alábalo si puede Alábalo si puede Vinieron Con pantalones Socados Los varones Así Que se le iban Las venas ¿Cuántas personas Vinieron todavía A la iglesia Y por ahí Se le salía Como dice el pastor Una Un alacrán Una araña De la boca Alaba Dios Si puede Esta noche ¿Cuántas personas Vienen a Cristo Y eran Como le llaman Foforito O sea Solo le decía Una cosita O hacía algo Que ellos no querían Y te mandaban A volar Alaba Dios Si puede Esta noche Eran personas Que se enojaban Demasiado rápido Personas que no Tenían paciencia Personas que eran Que pensaban Solo en ellos Mismo Y que no les entraba Por ninguna manera En su mente Esa ley Que Cristo dijo Como quieres Que hagan contigo Haz con los demás Alaba Dios Si puede Esta noche O sea Así Entramos nosotros A la iglesia De Jesús A la iglesia Del Cordero De Dios Y ahora Nos encontramos Hermanos Con que hay hermanos Con un nivel Superior espiritualmente Porque el Espíritu Santo Nos va guiando A la A la verdad Pero Lo primero que hace El Espíritu Santo En la vida del hombre No es hacer un cambio Rotundo En todos los aspectos De la vida O sea Un día Esta persona Pensaba así El otro día Diferente No Lo que hace El Espíritu Santo Es un quebrantamiento Inicial Hacia el amor Hacia el pecado Que es lo que pasa Yo amaba Decir vulgaridades Antes Y un amigo Me decía a mi Sabes que Cristian Una vez más Que vos me dijás Esa vulgaridad Que me decís Que yo soy hijo de Y yo te voy a quebrar Los dientes Me decía Eso era en el mundo Porque en el mundo Tus maestros Muchas veces Son las personas De la calle Tus maestros Son todas aquellas personas Que por su rudeza O porque son bravos O porque son protagonistas De las pandillas O el reggaetón Y todas esas cosas El hombre busca Un ejemplo Por naturaleza Y lastimosamente Tanto adultos Como jóvenes En el mundo Busca un ejemplo En esas personas Hablaba Dios Si pueden esta noche Entonces Al final Tu terminas Hablando Como ellos hablan Terminas Vistiéndote Como ellos Se visten Terminas pensando Como ellos piensan Y terminas Pareciéndote A una persona Totalmente Mundana Pero eso estamos Hablando de gente Mundana Que empieza En iglesia Pero que es lo que Hace el Espíritu Santo El Espíritu Santo Viene a tu vida Y te reargüe De tu pecado Y te convence Que esa manera De vivir No es la correcta Que esa manera La tienes que cambiar De que ahora Ya no tienes que amar El pecado Y ahora tienes que amar Al Dios del cielo Y andar en su palabra Y guardar su mandamiento Alaba Dios Esta noche Si puede Pero hay un problema Hay un problema Bastante grande Ese quebrantamiento En el pecado Es instantáneo La Biblia no dice Cuando sucede Porque Jesús le dijo A Nicodemo Tu oyes el viento Pero no sabes Ni donde vienes Ni a donde vales Ni donde sales Ni donde entra Así son los nacidos Del Espíritu Santo Entonces tu no te das cuenta Realmente En que predicación O en que momento O en que minuto O en que hora Tu escuchaste la palabra Y te reargullo De pecado Y decidiste Voluntariamente Sin que nadie Te empujara A pasar este altar A ponerte a cuenta Con el Señor Y arrepentirte De todos tus pecados Y entregarle tu vida A Cristo Tú no te diste cuenta En que momento Exacto fue eso Pero si Tú y yo sabemos Que de un día Para otro Tú ya te dolía Pecar contra Dios Alábalo si puede En esta noche Ya no era lo mismo Ya no era lo mismo Pelear con otra persona Ya no te podía Ir a dormir tranquilo Porque sabías Que en cualquier momento Viene el Señor Y que Te bajas o te quedas Alaba Dios si puede Te quedas Sabes también Que te puede agarrar La muerte en cualquier momento Y andas en su temor Y por eso Aunque tú fallas Pides perdón Pero eso es cuando Ya comenzamos A temer a Dios Cuando ya comenzamos A andar en su mandamiento Cuando verdaderamente Nosotros comprendemos Que esta vida es pequeña Es corta Y que no tenemos tiempo En esta vida Para seguir gozándonos Del mundo Sino que el tiempo Es demasiado corto Y lo mejor Que el hombre puede hacer Y se resume en todo En el libro de Ecclesiastes Teme a Dios Y apártate del mal Alaba Dios esta noche Pero pasa algo En la iglesia Hay personas Con un nivel espiritual Más alto La Biblia dice En el libro de Romanos Que los que son guiados Por el Espíritu Son hijos de Dios La Biblia dice En el libro de Gálatas Que el Espíritu Batalla contra los deseos De la carne Los deseos de la carne Tienen que ver Con todo lo que usted Y yo Sabemos más Que otra cosa Es más Yo le puedo decir una cosa Aquí en este lugar Y en cualquier iglesia Donde usted vaya La gente sabe más Acerca de los deseos De la carne Que los deseos Del Espíritu Nadie le alaba En esta noche Vamos a la Biblia Que dice Dice aquí En el 6 En el capítulo Dice en el 18 En el 5 18 de Gálatas Pero si soy guiado Por el Espíritu No está bajo la ley Y manifiestas Son las obras De la carne Adulterio Hay personas Que son nuevas Aquí Vale la pena Explicar que es adulterio Adulterio es El acto sexual Con una persona Que está casada Fornicación Actos sexuales Inmoralidad De fuera del matrimonio Inmundicia Cualquier tipo De cosa Que te Impida Ser una persona Temerosa de Dios Es inmundicia Lascivia El deseo Descontrolado Aparte de lo que es La inmoralidad sexual Idolatría Poner cualquier otra cosa Antes que a Dios Alaba a Dios Se puede Hechicería Practicar Cualquier cosa Que haga que las personas Sean hipnotizadas O cautivar su mente Hacia la potestad De las tinieblas Enemistades Cuantas personas Están dentro de las iglesias Y no se hablan Con personas Que tienen a la par O incluso Muchas veces Estas enemistades No se dan personalmente Pero se dan entre bandos O sea Yo tengo mi grupo aquí Y este es mi grupo Con el que yo camino Estas son las personas Que yo anhelo estar Y con ellos me gusta compartir Pero allá yo tengo Otro grupo Que no me gusta Porque esas personas No hacen lo que yo quiero No piensan como yo quiera Alaba a Dios Si puede Pero la iglesia de Cristo No es un club social Aquí se viene a buscar a Dios Y a tener comunión Con los hermanos Alaba a Dios Si puede esta noche Dice la Biblia En primera vez Juan En el capítulo 1 En esto conocemos Los que son de la verdad Los que tienen comunión Unos con otros En ellos Si hay vida eterna Permanente La Biblia resume Los mandamientos Amarás a Dios Sobre todas las cosas Y a tu prójimo Como a ti Mismo A santos Alábalo Hay un hombre Que le dijo al Señor Señor Se la quería jugar de vivo Y le dice Señor Le dice Pero quien es mi prójimo Y él se la quería Poner así Para decir Bueno Mis prójimos Son los que son Los iguales a mi Entonces como yo soy un fariseo Y soy un sacerdote Yo solo tengo que amar Y respetar A los que son fariseos Y son sacerdotes también Entonces todas las personas Que son gentiles Todas las personas Que son publicanos Que son pecadores Los que se dedican A la prostitución Y los que andan En todas esas cosas Que se los lleve el diablo Alaba a Dios Si puede esta noche Esa persona Solo se juntaba Con los que espiritualmente Eran igual que él Pero los pequeños Los que estaban tirados En el suelo No los volvía a ver Alaba a Dios Si puede esta noche Y Jesús le responde Bueno le dice Había un hombre Que estaba tirado Un camino Que fue asaltado Y dice la Biblia también Que pasó Un sacerdote Pasó de largo Y le vio de lejos Y le dijo Nos vemos Tú estás pequeño Tú no eres cristiano Tú estás empezando No Esta persona Nunca cambió Tirarlo a la basura Ese no va a cambiar Echarlo de la iglesia Alaba a Dios Si puede esta noche Y pasó Levita Y lo quedó Viendo de largo También No ese no sirve Para cantar Ese no sirve Para hacer nada Mejor no le des privilegio Tenerlo ahí sentado Alaba a Dios Si puede esta noche Pero dice la Biblia Que pasó Un hombre Samaritano Y los samaritanos Era una combinación Entre judíos Y gentiles Y delante del pueblo judío Ellos eran vistos Como personas Que no valían la pena Como una raza Impura Como una raza Totalmente Demacrada Y destruida Entonces Este hombre Que había sufrido El menosprecio Toda su vida Dice la Biblia Que se pasó Y no pasó De largo Sino que se acercó Lo levantó Se lo echó Lo puso en su asno Lo llevó al mesón Pagó todo lo que debía De pagar Para la curación De él Y todavía le dijo Al dueño del mesón Si hace falta algo Dímelo que yo lo pago Dios quiere hombres así Hombres que de verdad Amen las almas Hombres que de verdad Quieran hacer La voluntad de Dios Lo que Cristo Los mandó a hacer En la tierra Rabasaya Vachenda Miren hermano Fácil es venir Y pasar de largo No nos cuesta Nada Te cuesta nada Hermano Simple y sencillamente Hace lo que hace Una persona Que no tiene a Dios En su corazón ¿Sabe lo que hace Una persona Que no tiene a Dios En su corazón? Dice la Biblia Que la persona Que dice ser atea No es atea Porque es el necio Que dice en su corazón Que no hay Dios Entonces realmente Lo que él es un necio Porque a la hora De llegada Cuando él tiene un problema Busca una ayuda De un doctor Entonces simple y sencillamente Lo que hizo No fue Negar a Dios Sino que fue Hacerse otro Dios Aunque sea pequeño Para ese momento El problema Que él tenía Entonces la persona Que ve la necesidad Del hermano Y no le ayuda Dice la Biblia Que si tienes con tus manos En ayudarle ¿Por qué le dices Que va a llorar? Si tú tienes con qué ayudarle ¿Por qué le dices Vete a tu casa Que oraré Y después veré Si te ayudaré Alaba a Dios Si fue esta noche Si tú tienes en tus manos Poder ayudarle a tu prójimo Tienes que hacerlo hermano Eso fue lo que hizo Cristo Jesús En la cruz del Calvario Él estaba en el reino De los cielos A él no le faltaba nada Él es Dios Sobre los cielos Pero él se espojo A sí mismo Y miró nuestra miseria Bendito se dio En esta noche Alábalo hermano Dale un aplauso a él Mira lo que le estaba pasando A los gálatas Capítulo 1 Versículo 6 Estoy maravillado De que tan pronto Os haya alejado Del que os llamó Por la gracia de Cristo Para seguir un evangelio Diferente ¿Qué es lo que le había pasado A los gálatas? Habían llegado Hermanos que eran judaizantes Y habían llegado a Galacia A perturbar la fe Que ellos tenían En Cristo Jesús Y como se les había enseñado La palabra que tenían Que guardar Ellos estaban mandando Que los nuevos cristianos Que eran gentiles Se tenían que circuncidar Unirse al pacto De la antigua ley Pero nosotros entendemos Que nosotros no estamos Bajo la ley Estamos bajo la gracia Sobre un nuevo pacto Y ya no fue escrito En tablas de madera La ley Fue escrita En nuestro corazón Y en nuestra mente Alabado sea el nombre Señor en esta noche Y ellos querían guardar Más la ley ceremonial Que la verdadera ley Amar a Dios Sobre todas Las cosas Y a tu prójimo Como a ti mismo ¿Quién es mi prójimo? Tu prójimo Es toda aquella persona Que es humana también Mira el que está a tu lado Y míralo si es humano A él lo tienes que amar Y no le arrugues la cara Hermano Jesús le dijo En su cátedra El sermón del monte Y dijo Orad Por los que os persiguen ¿Quiénes son los que nos persiguen a nosotros? En nuestras mismas casas Hay personas que se oponen Contra la palabra que nosotros tratamos de vivir Allí está la persecución Pero que es lo que Cristo me manda a hacer No a pegarles cuatro gritos Y a decirle ¿Por qué vos no cambiás? Eso es dar voces a las piedras hermano Mejor hablarle a Dios Que él si conoce la petición de tu corazón Y él puede cambiar un corazón de piedra Y un corazón de carne Bendito sea Dios en esta noche Orad Por los que os persiguen Bendecid A los que os maldicen Si la iglesia practicara esto hermano Nosotros sabríamos que Tuviéramos el impacto que tenía la iglesia primitiva Esas personas tenían en común todas las cosas Y compartían todo O sea si esta persona Estaba padeciendo necesidad La otra persona vendía algo que tenía Y repartía equitativamente O sea igual para todos Sin diferencia Para que esa persona Fuera suplida Su necesidad Y si tenía hambre comiera Y si tenía sed bebiera Ese es el amor Que Cristo quiere que usted Y yo tengamos No una fe fingida No un amor fingido No amar solo a los que andan como nosotros Amar también al que está caído Procurar orar por él Bendecirlo para que Dios lo restaure Eso es lo que Dios quiere Y alábalo si puede esta noche Estoy maravillado De que tan pronto Os hayas Alejado De el que os llamó A la gracia de Cristo Para hacer un evangelio diferente Y entendemos hermano Que los gálatas Estaban siguiendo otro evangelio Estaban basando su fe No en Cristo Jesús Y en la gracia Que fue derramada Por el Padre En Cristo Para que nosotros Pudiésemos ser salvos Ellos estaban poniendo ya su fe En la obra de la carne Y por la obra de la ley Nadie será salvo ¿Cuántos jalaban al Señor En esta obra? Quiere decir Que por más que yo trabaje Por más que yo intente Por más que yo procure Yo por mi propia cuenta No seré salvo Pero si yo pongo mi fe En Cristo Jesús El autor y consumador de la fe Yo ya tengo la salvación Y ninguna condenación Hay para los que estamos En Cristo Jesús A los que somos llamados Y andamos conforme A su Espíritu Mira hermano El Espíritu va trabajando Con las personas Y nosotros no nos damos cuenta Como ni cuando Pero poco a poco Él va trabajando Entonces la Biblia dice Hermanos míos Si alguno Oiga Si alguno Fuere hallado En alguna falta O si alguno de ustedes De nosotros Hubiese pecado Es porque la Biblia Está admitiendo hermano Que usted y yo Tenemos toda la capacidad De pecar contra Dios La Biblia habla en primera de Juan Que el que es nacido de Dios No practica el pecado Pero un versículo más abajo Habla de que el que dice Que no peca Es mentiroso Entonces mejor confesemos Nuestro pecado Que el Señor es fiel Y justo Para Perdonar Entonces Si nosotros unimos Esas dos enseñanzas Nos vamos a dar cuenta Rápidamente Que aunque ya no amamos pecar Aunque ya no queremos Practicar el pecado Aunque el pecado Para nosotros Es una cosa aborrecible Que sabemos Que nos aparta De la presencia del Señor Que elimina Toda la consagración Que tenemos Hacia Dios Entendemos que todavía En nuestra naturaleza Existe la capacidad De pecar El apóstol Pablo dijo Miserable de mí Porque el bien Que quiero hacer No lo hago Y el mal Que no quiero hacer Eso hago Entendemos por esto hermano Entonces que si alguno Fuere hallado En pecado Es porque usted Y yo Podemos pecar No importa No importa el cargo Que tengas No importa Si predica Yo voy metido Ahí también No importa Si cantas No importa Si sirves No importa Si diezmas No importa Si ayunas No importa Si oras No importa Si hace Obras de beneficencia Tú y yo Podemos Pecar Estamos Nuestro cuerpo Capacitados Para pecar Y la Biblia Reprueba Todo pecado Y dice la Biblia Que sin santidad Nadie verá Al Señor Entonces la obra Del Espíritu Santo Comienza con el Quebrantamiento Al amor Al pecado Ya no vas a Practicar el pecado Vas a caminar En esta vida Con la confianza En Dios Para que ya no Peques más Y andes Según su voluntad Es su mandamiento Alaba a Dios Si puedes Esta noche Pero aun Aunque sea por error En algún momento Puedes pecar Y el problema Es el siguiente Tienes que entender Hermano Tenemos que comprender Que usted y yo Todavía no somos Espíritu Todavía no estamos En un cuerpo Glorificado Estamos en un cuerpo Dice el libro De Santiago Como el que tenía Elías Sujeto a pasiones Si este hombre Fue capaz De hacer descender Fuego del cielo Con su oración Al Señor Si este hombre Fue capaz De cerrar los cielos De la lluvia Y que volviera a llover Si fue capaz De matar A 850 profetas Con la palabra Que el decía Si fue un hombre Capaz de hacer Descender fuego Del cielo Cuando quedó 50 hombres Y aquel capitán Venía soberbiamente Delante de él Podía pecar Usted y yo También estamos Propenso A pecar En algún momento Hermano Entonces Usted Y yo Tenemos que saber Y comprender Cuando una persona Cae de la gracia Del Señor Cuando en algún momento Esta persona Peca y se aparta De él Y la Biblia Nos enseña De que nosotros Tenemos que restaurar A estas personas Pero no lo tenemos Que restaurar Así nomás La Biblia dice Que Jesús vino A salvar Y a restaurar Lo que se había Perdido Alábalo Dios Si puede Esta noche Habla de un hombre Que se llama Saqueo Por su ocupación Este hombre Tenía Que estafar A un sinnúmero De personas Y yo me atrevo A decir hermano Que este saqueo Cuando se atrevió A decir Si yo he estafado A alguien Le voy a dar Cuatro veces más Lo que yo le he robado Este hombre Se quedó sin nada Hermano Se quedó sin nada Porque a cada persona Aquellos le cobraban Impuestos Le estaban robando Cuantas personas Hay en una ciudad Son demasiadas Hermano Calcula Tres mil personas Que le de Bastanta cantidad De dinero Y solo tienes Una mansión Y una cuenta Te quedaste Sin nada Por eso Es que Jesús Maravillado Dijo esta palabra Bendito sea su nombre En esta hora Bendito sea el Señor Dijo esta palabra Oye saqueo La salvación Hoy ha venido A tu casa Por cuando tú también Eres hijo De Israel Porque el hijo Del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había Perdido Usted y yo No merecíamos Nada Lo que ya teníamos Ganado Y a pulso Hermano Y por la obra Nuestra Era nuestra Condenación Abajo Está una caldera Hermano Y de esto No se habla Mucho Entonces Ahora Que hierve Con azufre Y fuego Por la eternidad Y en ese lugar Toda persona Que vaya Es merecedora De ir a ese lugar Pero nosotros Entendemos Que por gracia Somos salvos Y esto No es de nosotros Es don de Dios Por medio de Cristo Jesús Alaba a Cristo Jesús Porque de él Es la salvación De Dios Viene la salvación De Dios Viene la salvación Esto es por fe Cree en Jesucristo Y tu casa Será salva también Bendito sea el nombre De el Señor En esta hora La Biblia habla algo Aquí Lea conmigo Hermano Vosotros Que sois Espirituales Lea una pregunta Lo vamos a decir En secreto Si Aquí la gente Falla Aquí la gente Falla Allá la gente Falla Gloria a Dios Allá se me alegraron Mucho No se alegra Hermano Póngase triste Mami Allá la gente Falla Porque somos Hombre Que estamos Propensos Hermano Nuestra carne Tiene concupiscencia Y cuando alguno Es llevado El pecado Es porque Su propia carne Lo invita a eso Y nosotros Cedemos al pecado Hermano Hay personas Que han caído De la gracia Del Señor Hay personas Que han dejado Su esposa Hay personas Que Han Contaminado Y esto no se ve Demasiado Pero se ve Personas que fueron Evangélicas Pero se convirtieron Al catolicismo Romano De nuevo Es algo increíble Hermano Eso si es Estar ciego Porque tu conoces Al Dios verdadero ¿Verdad? Conoce que Primera Timoteo Versículo 2 Versículo 5 Dice la Biblia Porque solo hay un Dios Y un solo mediador Entre Dios y los hombres Se llama Cristo Jesús Y volver al pecado Es algo que causa dolor Es algo que causa tristeza Tu puedes ver El rostro de la humanidad En estos tiempos Y esto yo lo hablo mucho Y los muchachos saben Y tu puedes ver Una tristeza En sus rostros Puedes ver hermano Como en algún momento Ellos consiguen Por ratos Ser felices En una fiesta Tras haberse fumado Un cigarro Tras haber Bebido alcohol O haber Ido a una fiesta O a otro lugar Pueden lograr Una felicidad Intantánea Pero al término De esa felicidad Intantánea Se vuelven a sentir Miserables Y que la vida No vale nada Y eso es hermano Lo que el diablo Vino a hacer A hurtar Matar Y destruir El sentir de Cristo Fue espojarse A sí mismo Hacerse forma De hombre Para venir A buscar ¿Sabe a qué? No a los justos No a los que no pecan Sino a aquellos Que se habían perdido Alabado sea el hombre Señor En esta noche Yo le digo al Señor En oración ¿Sabes qué Señor? Yo no quiero ser grande No Yo no quiero enamorarme De ningún cargo No No quiero enamorarme De ningún don Yo no quiero enamorarme De nada En esta tierra ¿Sabes por qué? Porque cuando yo haga eso Yo voy a dejar de amar a Dios Y yo agarré esa palabra Que dice la Biblia Que hay de aquellos Que le hicieran algo A mis Pequeños Que de mi mano Esos pequeños No serán arrebatados Entonces yo por eso Le dije al Señor Usando la sabiduría Oh Señor Dios mío Yo quiero ser uno De tus pequeños Porque los grandes Se te pueden salir De la mano Porque son tan soberbios Que no quieren ahorrarte Ni humillarse Delante de tu presencia Yo quiero ser uno De los pequeños Para desaparecerme Al Dios que hizo Los cielos y la tierra Alabado sea Dios Esta noche Porque cuando tú Eres pequeño Cuando tú eres humilde Dios te exalta Cuando tú eres soberbio Dios te ve de lejos Mira hermano Al soberbio Hermano Ni con binoculares Lo ve Dios Con eso te digo todo Pero el humilde Dice la Biblia Que alcanza Algo perfecto Que el soberbio No puede conseguir Que el altivo No puede conseguir Que el arrogante Y el despota No puede encontrar Dice la Biblia Que la comunión Íntima Del Señor Es con los humildes Entonces la Biblia Dice que cualquiera Que quiera seguir a Cristo En primera de Juan Capítulo 1 Al final de ese capítulo Dice Tiene que andar Como Él Anduvo Cuando vienen Los discípulos Al Señor Cuando viene Por ejemplo Marte, María Y le vienen Diciendo al Señor Señor Yajede Después Jesús Los mira Y los mira Llorando A todos ellos Y dice la Biblia Que el Señor Se compadeció De ellos O sea Se puso Al nivel De ellos No se creía Más Ni se creía Menos Siendo Dios Y dice Algo más El versículo Más corto Y más lindo Que yo he leído Jesús Lloró Que bello Es el Señor Hermano Si tú no te enamoras Del Señor Hermano Al escuchar Su palabra Hermano A saber Cuánto te ama Hermano El cuánto Él se despojó Por amor A ti Hermano Tú no te enamorarás Nunca Del Señor Y dice la Biblia Y dice la Biblia Restaurarle Con espíritu De mansedumbre Pero quien es El manso Dice la Biblia Que había un hombre Soberbio Que se llamaba Moisés Pero que Moisés Sabía mucho De letra Dice la Biblia Porque para estar En un palacio egipcio No era cualquiera Hermano Era un hombre Intruido Pero el Señor Lo tuvo que golpear En el desierto Y dice la Biblia Que después de eso No hubo hombre Más manso Sobre la faz De la tierra Que Moisés Porque Dios Tiene que meter En el molde Y hacer que la persona Abandone El amor A sí mismo Abandone La soberbia Que es pensar Que eres más grande Que los demás Pensar de que No necesitas De nadie Pensar de que Verdaderamente Tú lo puedes todo Y te metes En el horno Para que tú Y yo entendamos Que aquí El único grande Se llama Jehová De los ejércitos Él es el grande Y nosotros Somos sus siervos Si se entendiera Que es decir Siervo de Dios En estos tiempos Verdaderamente Fueran pocos Los siervos Del Señor Contabilizado En estos días Ahora siervos Le llaman A un hombre Que anda Con una corbata Con un saco Y se la anda Dando con ínfulas De grandeza Y mira a sus hermanos Que tal vez Viene con la ropita Más viejita Y más sucia La que pudo traer La que no tiene otra La que se la trae Todos los días Y le dijera Hermano Yo me voy a quitar esto Para dártelo a ti ¿Sabe por qué? Porque el Señor Me manda A que yo le ayude Al necesitado A que yo ampare El huérfano A que yo me haga cargo De las necesidades Del pueblo del Señor Porque si Él Me bendijo Fue para bendecir A su pueblo Y a su obra Alabado sea Jesús En esta noche Restaurarle con espíritu De mansedumbre ¿Qué quiere decir hermano? Si yo encuentro Un hermano en pecado Lo primero que haré Fue lo que Jesús dijo Ve y háblale A solas Si esta persona No hiciese caso A la primera vez Que tú hablas con ella Y persiste en el pecado Y continúa pecando Tú siempre lo estás viendo Con amor Y no lo estás haciendo Para golpearlo Ni por contienda Ni porque te creas A ti mismo Más fuerte que Él Ni porque piensas Que es una obligación Que me mandan Y ya Lo estás haciendo Porque lo amas La Biblia dice En el proverbio Capítulo 3 Versículo 4 En adelante Dice Hijo mío No te olvides De la misericordia Y la verdad Átalas a tu cuello Y escríbelas En la tabla De tu corazón Ellas te darán Buena opinión Delante de Dios Y delante de los hombres ¿Qué quiere decir esto hermano? Bueno Lo llevo a sola A esa persona Y cuando lo miro a sola Yo le voy a hablar ¿Qué dice? La mentira La verdad Pero el Espíritu Que está dentro de mí Sabemos que el Espíritu Santo Pero yo tengo un Espíritu mismo Tiene que ser Con mansedumbre Tiene que ser Una persona dócil Alta en la doctrina Del Señor Con un buen ejemplo Que ame de verdad La obra de Dios Y que ame de verdad A Dios Y a su pueblo Que venga a decirle al hermano Hermano Tú has fallado en esto Y tú tienes que Acomodarte A lo que dice la Biblia Si no hermano Las consecuencias Que traerá tu obra Serán muy graves Y no nos engañemos hermano Lo que el hombre Sembrare Eso también Segará La Biblia Nos manda A decirle a esa persona Aparte La verdad La misericordia Y verdad Dice la Biblia Que con la misericordia Y verdad Se corrige el pecado ¿Si o no? Capítulo 16 Del libro de proverbios Y también dice la Biblia Que con el temor de Jehová El hombre Se apartará De su maldad Entonces entiendo Que por más que yo me enoje Por más que yo Odia a esa persona Por más que yo lo haga A un lado Porque ya peco Y no sirve Alaba si puede Yo no voy a hacer Que nadie cambie Sino que lo que voy a hacer Yo es confiar En el Dios del cielo Pedirle que él ponga amor En mi vida Para poder darle una palabra A esa persona Y esperar que el Señor Lo traiga a su pie nuevamente Porque dice la Biblia En el libro de Santiago Capítulo 5 El que hace Que un hombre Se aparte de la maldad Hará que ese hombre Escape de la condenación Alaba a Dios Si puede En esta noche Pero eso es con Mansedumbre Ahora La mansedumbre Yo puedo entender A una persona Que no la tenga Junto con la paciencia La fe El amor La benignidad La bondad Y todos estos Frutos del Espíritu Solo si no tiene El Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo No hace obras a media El Espíritu Santo Nos lleva de gloria En gloria Y de victoria En victoria Vamos avanzando Hermano Pero nunca Nos quedemos Estancados Y nos vamos Para atrás Porque el que Retrocediere No agrada Al alma Del Señor Y el buen Árbol Por sus frutos Se conoce Y el mal Árbol También por los frutos Se conoce Se conoce La mansedumbre Tú lo Tú lo Tú lo Tú lo Y esto No se refiere A dejar De decir La verdad Sino que Tienes que Decirla Primeramente Con el corazón Pegado a Dios De que de verdad quiere que esa persona se restaure Aquí nosotros hemos tenido personas en el altar Y usted lo sabe muy bien hermano Que eran bien duros al predicar la palabra Personas que le decían idiota a la gente Le decían caballo y mula y todo lo que ellos querían Y muchos de nosotros aplaudíamos Y lo mirábamos bien y celebrábamos esa payasada hermano Pero sabe que, usted después lo vio caer Porque ellos tenían una cosa Tú puedes tener la verdad Pero si tú no tienes misericordia Tú no tienes nada Ve y aprende, le dijo a los fariseos Lo que demanda Dios Lo que Dios quiere de ti Hacer justicia, la verdad Amar misericordia Y humillarte ante tu Dios Humillarte ante el Señor Alabado sea el nombre de Jesús En esta noche Restáurale con espíritu de mansedumbre No sea que tú también seas tentado Sobrellevar los unos las cargas de los otros Y cumplir así la ley de Cristo Porque el que se cree ser algo No siendo nada A sí mismo se engaña O sea, la persona que se cree Más grande que los demás Y que no puede caer nunca Y porque él es grande Y porque él es aquí Y estoy allá Y no ayuda a su hermano Que está avanzando en este camino Que está aprendiendo Esta persona se cree ser algo Que no es Así que cada uno Someta a prueba su propia obra O sea, si tú te comportas bien Delante de Dios Si eres un hombre fiel a su palabra Entonces tendrá motivo de gloriarse Solo con respecto de sí mismo Y no en otro Y termina aquí diciendo Porque cada uno llevará su propia carga Hermano, dice una contradicción en la Biblia Porque más adelante dice Sobrelleva la carga uno a lo otro Y ahí está diciendo Que cada uno llevará su propia carga ¿Qué quiere decir eso entonces? Bueno, sencillo hermano La primera te está diciendo Ayúdense unos a otros Enseñense unos a otros Exórtense unos a otros Apiádense el uno del otro Busquen del Señor ayudando al otro No le metas el pie encima Lo digo con dolor en mi corazón hermano Si nosotros supiéramos hermano Aplicar esos versículos Muchas personas que lo han conocido A usted y a mí Estuvieran sentados a su par hermano Nosotros muchas veces Hemos sido soberbios Y la palabra del Señor La hemos guardado en la misma Biblia Y engavetado en las telarañas Allá en un lugar en el polvo Y no la hemos ido a compartir Con una persona que la necesita Incluso dentro de nuestra familia No les hablamos Porque nos da pena hablar del Evangelio Yo dudo mucho hermano Que una persona que no testifique En su propia casa Hacer que el Evangelio De verdad sea cristiano Nacido de nuevo Puedes tener mil años Dentro de la iglesia Pero si tú todavía No amas al Señor Y no amas a su pueblo No amas a tu prójimo Como a ti mismo Tú no eres cristiano aún Sobrelleva las cargas Uno a lo otro ¿Sabes por qué? Porque la carga es pesada ¿Por qué crees que Cristo dijo? Vengan a mí Los que están trabajados y cargados Que yo los haré descansar Jesús es el día de reposo Él hace descansar a la humanidad De las pesadas cargas del pecado Él le quita el yugo del pecado A la humanidad Y le da un yugo de salvación Y de gracia Que nos lleva a la vida eterna De amor y misericordia De nuestro Padre El cual nos lleva a su perfección Y nos hace parecernos día a día más Para con Él Y nos ayuda a cambiar Esas cosas que no hemos cambiado Y una vez que tú experimentas eso Tú puedes ayudar a otra persona Mientras tú no puedes Póngase de pie hermano ¿Qué significa Sobrevivar las cargas unos a otros? Ayudarnos unos a otros Y qué significa Cada uno llegará a su carga Cada uno de nosotros Vamos a entregar cuentas Delante del Señor Y déjame decirte una cosa Si tú has pecado contra Dios Si le has fallado Hay alguien que vino A este mundo Olvidándose de todas las cosas Que él tenía en el cielo Para restaurar lo que se había perdido Para llamarte a ti De las tinieblas A su luz admirable Para darte vida Y vida en abundancia Para que tú ya no andes en el mundo Sin esperanza Sino que tú Vamos a orar al Señor Sí, 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 sí Cómo amamos al Señor Cómo oramos a Él Cómo nos quebrantamos Delante de Él Cómo amamos a las personas En este mundo Se nos ha olvidado Por sólo pensar en nosotros Casi el 100% De las oraciones De los cristianos Son o son Orar por mis propias necesidades Pensar en mí mismo Pero se nos olvida Lo que está pasándole al prójimo Es el tiempo hermano Que dejemos de pensar En nosotros mismos Y pensemos a pensar en el Señor Que quiera oración hermano Puede venir en este lugar Señor quiere restaurar la vida Igual si usted se siente enfermo O se siente cansado Venga aquí hermano Que el Señor lo hace descansar a usted Sólo Cristo lo puede hacer descansar De las pesadas cargas Del trabajo de esta tierra De los afanes de esta vida Venga Cristo No espero hermano más El Señor le ayuda a usted Y me ayuda a mí A todo Dentro de mí Necesita ser cambiado Señor Cristo Jesús Mi alma te adora y te bendice Gracias Señor Gracias mi reino Gracias bendito Señor Necesita más de ti Encuérdame Señor Encuérdame Señor Jesús Yo no quiero ser ti Encuérdame Señor Jesús Pon en mi corazón Pon en mi corazón Encuérdame Señor Jesús Encuérdame Señor Jesús Necesita ser cambiado Señor Encuérdame Señor Porque todo lo que hay No es no suivre Amén No es lo que hay Porque ese pecado Encuérdame Señor Jesús Encuérdame Señor Jesús Necesita más de ti Necesita más de ti Bendito sea el Señor Gracias te doy Padre por tus misericordias